Por parte de las autoridades se tiene un balance positivo en el desarrollo de las festividades de inicio de año en el municipio de Ocaña. No se presentarán muertes ni lesiones con arma blanca o arma contundente, tanto así que al día de hoy podemos reportar que en el hospital de Almiro Cañizares no tenemos hospitalizados por hechos suscitados durante el transcurso de las festividades en Ocaña. De igual manera se lograron atender 427 requerimientos a las diferentes líneas 1, 2, 3 y de igual manera hacia las PDA que manejan nuestros uniformados que son los elementos que tienen los diferentes cuadrantes. De estas 427 tuvimos que 320 fueron directamente de riñas, donde los ciudadanos afortunadamente lograron inmediatamente llamar a la Policía Nacional y de esta manera pudimos llegar a mediar mediante el Código Nacional de Policía, hacer infracciones a la misma y poder evitar que esto pasara a mayores. Gracias a la cultura que manejan nuestros ciudadanos ocañeros se pudo multiplicar el ocañuel, que es lo que manejamos acá en nuestra provincia, ese famoso ocañuel donde ocaña es de otro planeta y pudimos decirle a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos que somos de otro planeta por la cultura, por la tolerancia que manejaron y especialmente por esa alegría que se logró desbordar y que pudieron contagiar a nuestros visitantes. Sin embargo, en la noche del 6 de enero se presentó un accidente de tránsito en el sector de la Circunvalar a la altura de la terminal de transporte, el cual dejó una víctima fatal. De igual manera, pues tenemos un hecho lamentable que decidir en este momento, que fue un hecho de sangre que se presentó un accidente de tránsito, donde una persona pierde la vida cerca del sector del terminal de transportes. En este momento nos encontramos ya con nuestra unidad de investigación criminal de tránsito y transporte esclareciendo el hecho, teniendo en cuenta que se habla de un vehículo fantasma, se habla en primera instancia de una camioneta doble cabina color gris, que en este momento estamos ya investigando para poder darle un resultado positivo a la familia y poder esclarecer este hecho, teniendo en cuenta que desafortunadamente esta persona fallece en el lugar. En definitiva, se da un balance positivo al desarrollo de las actividades hechas en el inicio del año 2020, en donde propios y visitantes disfrutaron del tradicional carnaval de Ocaña.